La cultura Y si, hoy vamos a hablar de un tema que quizás sea un tema un poco tabú. ¿Por qué? Porque es un tema que nos da miedo hablar. ¿Y por qué nos da miedo hablar? Pues porque posiblemente hablemos poco de ella. El tema será el enfoque de la vida y la muerte en diferentes épocas y culturas. Y claro, siempre hablamos poco de ella, aunque la tengamos siempre presente y cercana. Bueno, luego haré como siempre el siguiente comentario. La muerte es la consecuencia de haber nacido. Ninguna vida dura eternamente bajo la luz del sol. Sucede cuando el organismo ya no utiliza energía para mantenerse vivo. Por lo tanto, las funciones vitales llegan a su término. Para el filósofo Martin Heidegger, es un tipo que yo he leído algunas cosas de él y me han gustado mucho, y para otros muchos filósofos, la muerte es un misterio que se escapa del razonamiento básico humano. Otros filósofos, por ejemplo, creen en la inmortalidad del alma o en la reencarnación. En definitiva, la muerte es la gran desconocida. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión de un gurú hindú, un yogui hindú, es un señor místico y algo visionario, además vive actualmente, de nombre Satguru. Este señor puede ser clásico gurú, pelo largo, barba blanca, barba larga blanca, en fin. Entonces dice, es una reflexión muy bonita, En cada momento, la muerte está sucediendo en nosotros mismos, a nivel de órganos y células. Si eres consciente, verás que en cada inhalación de aire que respiramos hay vida, y en cada exhalación hay muerte. Y lo simplifica de otra manera. Al nacer, lo primero que hace un niño es inhalar, y lo último que hará en su vida será una exhalación. Si exhalas ahora, y no tomas la siguiente inhalación, estarás muerto. La vida y la muerte están sucediendo en todo el tiempo, porque existen juntas, inseparablemente, y en la misma respiración. Bueno, también hace alusión, que en este párrafo coincide mucho con los mexicas, hace alusión a los problemas medioambientales, por ejemplo, a principios del siglo XX, la población humana era de 1.600 millones de personas, hoy ya llegamos a los 8.000, y en el año 2050 se prevé o se estima que la población humana llegue casi a los 10.000 millones de personas. Entonces, según Miguel, no podemos estar aquí para siempre. Bueno, vamos a empezar a hablar de la cultura del Antiguo Egipto, el enfoque de la vida y de la muerte, sobre todo en el Antiguo Egipto. Según los egipcios, la muerte no existía, porque se vive eternamente. Este privilegio, por llamarlo de alguna manera, en un principio solo afectaba a los miembros más importantes de la sociedad, aunque luego, poco a poco, acabó por extenderse a todos los habitantes del país. Por ello, como la muerte no existía, la conservación del cuerpo era algo imprescindible para poder garantizar la vida eterna en el reino de los muertos. Los egipcios consideraban a la muerte como una interrupción temporal de la vida, ya que el ser humano tenía esa posibilidad. De ahí las famosas momias egipcias, que consistían en lavar el cadáver del faraón por lento y por fuera con vino de palma, y luego sumergirlo en natrón para evitar su descomposición. Luego, como ya todos sabemos, lo envolvían en tiras de hilo, cubriéndolo completamente, y después, cuando había terminado el trabajo, pues lo metían la momia en un sarcófago y lo aislaban en la tumba, y la sellaban, y luego, claro, como ellos querían en la vida eterna, pues esa tumba tenía que estar llena de comida, pues tenían que comer, ¿no? Con todas sus pertenencias, todas sus riquezas, sus armas, incluso en ocasiones, incluso hasta con sus propios esclavos. Bueno, quien ha visitado Egipto habrá podido ver las pirámides, que no eran otra cosa que sus propias tumbas. En resumen, digamos que los egipcios creían en la vida eterna. Para ellos la muerte no significaba nada, creían en la muerte eterna. Ahora vamos a ir en busca de otra cultura. La cultura de los aztecas, mayas y mexicas. Vamos a empezar por los aztecas. Los aztecas no temían a la muerte, todo lo contrario, casi la anhelaban. Para ellos no había vida después de la muerte, porque la vida seguía dentro de la muerte, y formaba parte de la propia vida. Cuando alguien moría, dejaba de existir aquí, en este mundo terrenal, pero seguía viviendo. Para ellos morir era una derrota vital. Sin embargo, para los mayas era un castigo de los dioses y era temida. Aquí vamos a hablar de los mexicas. Los mexicas vían la vida y la muerte como parte de una misma moneda. Digamos que se complementaban el uno al otro y eran necesarios para la continuidad del universo, evitando la llegada del caos. Dicho de otra manera, era una necesidad para la renovación del mundo constantemente y evitar su envejecimiento. Esa muerte cíclica era lo que impedía al final el apocalíptico final del mundo. Cada cual salió sus propias conclusiones. Pero claro, aquí los mexicas, como he dicho anteriormente, coinciden mucho con este gurú, Satgurú, que cuando habla de que al principio del siglo XX había 1.600 millones, hoy estamos en 8.000 millones, y para el 2050 llegaremos posiblemente a los 10.000 millones. Claro, entonces la vida no se puede estar aquí eternamente, sino no cabríamos en el planeta. Y esto los mexicas también lo pensaron hace ya muchos años y más o menos coinciden con este gurú. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cultura, una cultura poco conocida, pero es la cultura esquimal, porque ellos tienen una visión muy particular de la muerte. La cultura esquimal se divide en dos culturas diferentes, los inuit y los sami. Según los inuit, las personas cuando mueren van al cielo o al infierno, pero una parte de su alma pasa a un pariente recién nacido. Quiere decir, es casi como quien dice, una media reencarnación, por decirlo de alguna manera. Los inuit no temen morir, pero sí al dolor hasta llegar a ella. Claro, esto digamos que no le tememos todo, ¿no? Digamos que creen en parte en cierta reencarnación, como he dicho anteriormente. Para la otra parte, para la otra cultura, los sami, ellos eran diferentes, porque ellos creen que la vida continúa después de la muerte. Es un buen panorama que nos pone. Como lo había hecho en la vida, quiero decir que cuando mueren, ellos van a seguir cazando el reno, van a hacer la recolección de fruta, y todas las actividades diarias siguen su curso, igual que cuando estaban vivos, con la única diferencia que hay lugares sagrados donde son el hogar de estos samis después de la muerte. Quiero decir que para ellos hay dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero en el mundo de los muertos, los muertos seguían con su vida habitual, con su vida diaria. No cambiaba nada su sistema de vida, seguía igual. Es una buena visión también, si lo podemos mirar bien. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cultura, el enfoque de la muerte en otra cultura. En la cultura vikinga. Los vikingos veían la muerte como el último viaje para su alma inmortal. Era muy importante morir dignamente, eso sí, y a poder ser en el campo de batalla. Bueno, eso está claro, porque considerando que era un pueblo guerrero. Y ese motivo de morir dignamente era para tener garantizado el paraíso que ellos llamaban el Valhara, que era la morada de Odín, del dios de ello, donde éste esperaba a los caídos en el campo de batalla para darles una heroica y calurosa bienvenida. Para un héroe vikingo, muerto en combate, su cadáver era depositado en un barco con sus pertenencias, que hubiera tenido en vida. Luego, ese barco era empujado mar adentro y desde la orilla, o desde otro barco cercano, arrojaban flecha incendiaria con fuego para que éste se consumiera todo el navío con el muerto dentro. En definitiva, sacaremos la conclusión de que los vikingos, en el asunto de la muerte, creían en la vida después de la muerte. Vamos a hablar de una cultura que es muy interesante, que yo creo que a todos un poco nos gusta, misteriosa, pero es la cultura tibetana. Los tibetanos son los más creyentes en la reencarnación. Y según el budismo tibetano, al morir se presenta la gran oportunidad de liberarse del ciclo de existencia. Aunque para ellos ese ciclo es infinito. Se supone que cuando ellos dicen eso, te puedes reencarnar, según ellos, en varias veces. O sea, te pueden reencarnar una, diez o cien. Es más o menos su creencia, ¿no? Y su forma de ver la muerte. Y claro, no necesariamente uno se tiene que reencarnar en otra persona. No. Porque puede hacerlo en cualquier tipo de ser. O sea, puede ser cualquier animal, si se desea. Puede reencarnarte en un lagarto, en un perro o en un caballo, si lo deseas. Según los tibetanos y su cultura, acerca de la muerte, las personas que se han reencarnado, al menos siete veces, y en diferentes cuerpos, o especie, son las más propicias para enmendar los errores del pasado. Los errores que han cometido en sus vidas anteriores. Quiere decir que en cada reencarnación, según su cultura, según su visión de la muerte, en cada reencarnación, te vas puliendo. Vas siendo cada vez más puro. Bueno, en principio, es una creencia, digamos, que a simple vista, se podría catalogar como pacífica. Y pocas guerras se han causado por culpa, a causa de la cultura tibetana, sobre la reencarnación. Ahora vamos a hablar de otra cultura, que también es muy importante, y donde han salido mucha gente hablando del tema, del tema que nos llevamos, que es la muerte. Es la cultura hindú. La cultura hindú, acerca de la muerte, es algo parecida a la tibetana, pero en algunos aspectos solo. Según la cultura hindú, la muerte no existe. Es una transición hacia otras vidas. Ellos opinan que para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. ¿Por qué? Porque no es temporal. El alma es eterna. Para ellos, la muerte es el fin de lo físico, pero nunca el fin de todo. Bueno, es una visión parecida, si lo miramos bien culturalmente, a la visión tibetana. Lo único que aquí no hablan nada de tanta reencarnación, por ejemplo, como en la cultura tibetana se establece. Es una forma diferente, pero parecida, y en muchos aspectos se parecen, se parecen o guardan relación. Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora de la cultura de la muerte en la Edad Media. La Edad Media, para mí personalmente, es quizá la peor época del ser humano, donde la vida no tenía ningún valor y se podía, en aquellos tiempos, ajusticiar o simplemente matar a capricho. Pero en la Edad Media, la muerte ocupó un lugar privilegiado y de gran importancia en la estructura mental de la gente de aquellos entonces. pues generaban sentimientos de preocupación y miedo hacia lo desconocido. De esta forma, se desarrolla todo un sistema de creencias y comportamientos rituales para afrontarla e intentar dar respuestas a la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. La muerte se enfocó como la separación, estamos hablando aquí en la cultura de la Edad Media y sobre todo en Europa, la muerte se enfocó como la separación del alma con respecto al cuerpo y el tránsito aún hacia una vida supuestamente mejor. Dicho de otra manera, morir en el mundo terrenal para renacer en el celestial. Esa es la visión de la muerte que tenían en la Edad Media. También se identificó a la muerte y se pintó los pintores sobre todo con calaveras y algunas de ellas que portaban la guadaña. Es una pintura muy vista que se le ve clásicamente y está ahí ya hemos visto cuarenta mil veces. Hoy seguimos teniendo, ahora vamos a hablar del tiempo actual, hoy seguimos temiéndola porque la desconocemos y ni ganas de conocerla. Y nos preocupa el conocerla. Nos sigue dando miedo la muerte, me refiero a la mayoría de personas. Nos sigue dando miedo incluso a hablar de ella, discrepar sobre ella e intentar comprenderla. Es la gran ignorada porque la vida es lo más hermoso, es lo que conocemos. Según Platón, el alma es el verdadero yo, el ser humano. Es espiritual e inmortal. Pues cuando el cuerpo se destruye en la muerte el alma abandona sus restos miserables y emigra hacia un más allá donde recibirá premios o castigos. Quiere decir que también Platón habla del infierno y del paraíso. Según su comportamiento en la vida anterior porque para él como para Sócrates la muerte es una liberación del alma y según ellos los humanos empeñados en conocer y dominar el mundo se rinden por muy poderosos que sean ante ella. Esa sí que es una realidad como un templo. Por muy rico que sea, por muy poderosos, al final, al final, es el mismo y todos tenemos el mismo. Y entonces, pues de todas maneras sí que hay que decir que la cultura de antaño o actual define a la plenitud y con certeza no puede definirla o que nadie sabe con virtud y con certeza el verdadero destino del alma. La muerte es complicada, es complicada hablar de ella, es complicada analizarla y es complicada entenderla. Y sobre todo, lo más complicado es admitirla. Muy bien, pues hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!